Este fin de semana finalizó el XIX Festival Internacional de Marimbistas Chiapas 2019 Sonidos desde la Tierra, que durante cinco días hizo sonar las maderas en los municipios sedes de este año Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. El Teatro Francisco y Madero de la capital abrió sus puertas este domingo para cerrar el evento con un concierto magistral. César del Valle, marimbista chiapaneco, inició con la marimba podolaria. En el escenario se presentaron también músicos representantes de España, Bélgica y Japón. Fueron más de tres horas de música. Los asistentes aplaudieron cada una de las interpretaciones, desde melodías clásicas hasta nuevas creaciones que nacieron durante el festival, como esta que reunió a varios de los músicos participantes. Hemos sido testigos de un diálogo constructivo, de un intercambio de saberes muy interesante, desde nuestros bandistas internacionales, que ustedes saben el pedido de Colombia, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Japón, de España. Y definitivamente es un diálogo que rompe fronteras y que no se llama a través de la música, de ese lenguaje universal y específicamente de nuestro instrumento musical y climático que es la marimba. Durante la clausura del evento fue entregado un reconocimiento a la familia del maestro David Gómez Solana, autor del Valtz Tuxtla. Es para nosotros verdaderamente importante retomar y revalorar nuestra cultura, lo que nos identifica, lo que nos permite guardar nuestra identidad, nuestra música, nuestra marimba. Vamos a proponer de Alcabito, como ya se ha acordado, pero para que esto quede ya de manera institucional, que ojalá en los miembros del cariño, que no creo que tengan ninguna objeción, para que el día 19 de septiembre, que es fecha del natalismo del maestro David Gómez, quede como el día municipal de la marimba. Y ese día podamos hacer un encuentro musical de maestros marimba. Desde su primera edición en 1999, este festival reúne a connotados marimbistas de cinco continentes. El programa de este año incluyó clases magistrales, conferencias y presentaciones artísticas de alto nivel. En la Cámara, Óscar Llanes, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.